Gracias por ver el video 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 ¡Esta batalla! ¡Esta batalla! ¡Esta batalla! Y ahora, los pensionistas, Lola Gomez, Gaztelania y Arantxa Urresti, Euskeras, se han comunicado en la comunicación. ¡Horrera, Arantxa! ¡Gora Marijaya! ¡Gora Astenagosia! ¡Gora Pentsio Dunean Movimendua! ¡Gaur Bilboko Astenagosiko Astenenean, Bilboko Pentsio Dunean Movimenduak Bizkaiko Gainerako Errietako Langileen eta Beste Pertsona eta Kolektibo Solidario batzuen laguntzarekin, Beste Bainere Manifestazioa egin dugu gaurko eta etorkizunerako Pentsio Publiko eta Dunen Alde. Mila eta laro gehi euroko gutxioneko Pentsio Baten Alde. Kalitatezko enpleguak eta soldatat duinak defendantzeko eta eskatzeko. Bai eta erritarrak behar bezala hartatuko dituen osasun eta zaintza publikoa ere. Lau urte eta saspi hilabete dara matzagu Bilbon. Beste iru-iriburuetan eta ego Euskal Herriko irurugetamar erritan etengabeko elkarretaratze eta mobilizazioekin. Obekuntzabatzuk lortu ditugu, baina gutxienoko duintasun batekin bizitzea albidetuko diguten Pentsio Publikoak lortzetik urrungaude. Areago orain dik, egoera zailbati aurre egin behar diogu. Ukrainiako garraren eta inflazioaren aitzakia zatartuta, enpresa buruek, Espainiako Bankua, Buruduten Bankuek eta Madriigo, Euskal Autonomia Erkiegoko eta Nafarroako gobernu eta erakundeek, errenta itun bat proposatzen digute Pentsioak, soldatak eta gastu soziala murristeko eta haiek berriz, irabaziak eta prebendak haunditzeko. Ez diogun txiko, mobilizazien jaraituko dugu, animoz eta griñas egingo dugu eta baita modu alaian ere, gaur egin dugun bezala. Eskerrik asko mobilizazio honetan parte hartu duzuen guztioi eta bereziki, Asturriaztik eta Estatuko beste erri batzuetatik zuen elkartasuna adierazteko etorri zareten Pentsio dunei. Orain, jaies gozatzea tokatzen da, gozien festara, Pentsionistak aurre da! Pentsionistak aurre da! Pentsionistak aurre da! Pentsionistak aurre da! Pentsionistak! Pentsionistak aurre da! Не aurre eta aurre uitera daugal. Egon hauen bilbo, agora Maria Jajak, batzen augustuiera eta eta egonetegalur eta bolisen aurre da. Baskゲia bat wandazera, solidarios, no queremos manifestar, nos queremos manifestar una vez más. Queremos reivindicar, aunque sean fiestas, de unas pensiones públicas y dignas para hoy y también para el futuro. Reivindicamos una pensión mínima de 1080. Queremos exigir y defender unos empleos, pero unos empleos de calidad, con salarios dignos, que permitan vivir decentemente. También nos toca, por ser los mayores usuarios, defender con ahínco la sanidad y unos servicios sociales públicos que atiendan por igual a todo el mundo. Llevamos cuatro años, siete meses en la calle, movilizándonos y lo que nos quede, en diferentes formatos. Lunes tras lunes, en las cuatro capitales de Goalde y más de 70 pueblos. Hacemos manifestaciones, concentraciones, etc. Incluso este verano se han recorrido los pueblos y ciudades de Goeuskal Herria, con una vuelta ciclista. ¡Aupa por ellos! ¡Aupa! ¡Aupa! ¡Y por ellas! Y si hemos conseguido algunas mejoras por esto, estamos lejos, lejos de conseguir unas pensiones que nos permitan vivir con una cierta dignidad a las personas mayores. más aún, nos enfrentamos a una difícil situación, con la cuartada de la inflación, la guerra, la crisis económica, otra vez la crisis económica, los empresarios y la banca, con el Banco de España a la cabeza y junto con las instituciones, tanto de España como de aquí, nos proponen un pacto de rentas, un pacto de rentas, a ver quién entiende esto, con el que pretenden reducir las pensiones, los salarios y el gasto social para que ellos puedan llenar sus arcas y repartir buenos beneficios. Y para ejemplo, aquí tenemos hoy, y bien cerquita, y de droga, que es el ejemplo del capitalismo. Y desde luego, los pensionistas y pensionistas no se lo vamos a permitir. Seguiremos movilizándonos. Lo vamos a hacer con ánimo, con alegría, tal como lo hemos demostrado hoy, junto con todos los compañeros y compañeras de las comparsas. TRIKI MAIRO, TXORI BARROTE, MOSKOTARRAK, SATORRAK, URIBARRI, ONJAK, MIZIZALEAK, AU PITUAU, PAIÁ, ECAGUEN, TXINGOTARRAK, ABANTE, CARAMBA, ANTEZ COMANTSE, EO COMANTSE. AUPA, SIN CUARTEL, AUPA, PISTIAK, AUPA, ETA ISIBERGIN, AUPA. Os recordamos que la bebida se paga en estas comparsas que hay en el Recinto Genial y otras detrás del Teatro Arriaga. Se paga la bebida y estas comparsas nos pondrán una tapa o un pincho en Euskal Herria. Y para finalizar... TXISTULARIA LAGON DITUDO LA, GURRE OIKO KANTA, ASKAPASUNAREN EREZERKIA, TXORI A TXORI HABESTUKO DEMO. Txisto LARIA, AURERA. ¿Queréis un micro? ¡Ah, va, va! ¡Eberto! ¡Ánimo a mi no gustía! ¡Choría, chorí! Es discute ego atrebatico para todos los participantes y los participantes que venís de otros pueblos y no conocéis nuestro idioma os digo, para que os unáis, cantéis con nosotros este himno, que se ha convertido para nosotros en himno de Miquel Laboa dice, a un pájaro si se le cortan las alas, deja de ser pájaro pues nosotros les decimos, no nos cortarán las alas seguiremos en la lucha delante J.K. Irabas y Arté ¡Ánimo! En cinco locos ¡Sarrera baten! ¡Chistularia que baten dicute en tono ¡Apá! ¡Tá ánimo mundo gustía! ¡Apá! 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 ¡Vamos! ¡Apá! ¡Apá! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!